A partir de un reclamo que tuvimos por parte del público, de una televidente por la cobertura periodística en la dirección de investigación de análisis y monitoreo de esta defensoría del público, hicimos un relevamiento de cómo había sido la cobertura periodística. Y lo que surgió es seguramente lo que compartirás conmigo y la mayoría compartirá, que es una espectacularización de la noticia una vez más, una profundización en el dramatismo, una especie de pulsión punitiva por parte de quienes trabajan en la radio y en la televisión de asignarle delitos concretos a personas con nombre y apellido cuando en sede judicial todavía no había ni siquiera un mínimo dato que pudiera plantear esa posibilidad. De manera que la defensoría lo que ha hecho es trabajar en algunos casos puntuales frente a este reclamo. De hecho, finalmente un canal de televisión, en un programa de televisión, se pidió disculpas acerca de cómo había sido esa cobertura y ese tratamiento. Y a partir de ahora vamos a hacer mesas de trabajo para poder escuchar a los cronistas, a los periodistas, a ver cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades, qué es lo que ocurre que no se está cumpliendo con la ley. La ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente, eso es muy importante que lo recordemos. La ley plantea la necesidad de respetar los derechos personalísimos, la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes. De qué manera estamos respetando los derechos de las personas a la hora de trabajar en una cobertura periodística donde quien aparece en el centro de la escena es una adolescente de 16 años. Los propios familiares, los propios amigos, dijeron que habían sido manipulados permanentemente en las cosas que decían al punto, que les recortaban las frases para no decir lo que ellos querían decir, sino lo que el medio quería que fuese dicho. Este es un cambio fundamental que también tenemos que incorporar, que es el respeto a la palabra de quien está siendo entrevistado, el respeto al sentido y a la intención de quien está siendo entrevistado y no poner esto en un segundo plano y que aparezca en un primer plano la intención de cada medio de comunicación. La Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, es muy importante recordarlo siempre, pero tiene una gran capacidad de diálogo, tiene una gran capacidad de ser enlace, de ser puente, de hacer recomendaciones. Por eso hemos hecho una recomendación pública en la cobertura, en el tratamiento periodístico del asesinato de Ángeles. Estamos haciendo ahora junto con UNICEF y con AFCA, es un cuadernillo de pronta publicación. En realidad ya lo hemos terminado. Para una comunicación democrática para niños, niños y adolescentes. Algunas recomendaciones, algunos puntos en los que seguramente vamos a estar de acuerdo para que puedan ser cumplidos en la radio y en la televisión. Y armar estas mesas de trabajo, hacer una escucha muy activa por parte de la Defensoría para ver si entre todas las voces, entre todos los debates y las discusiones que podamos tener, podemos ir camino también hacia una guía de cobertura responsables de lo que conocemos como hechos o casos policiales y donde estén involucrados también niños, niñas y adolescentes.